Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Bueno, hoy es domingo, ya sabéis que es día de oración. Hoy he estado en misa tridentina, ya sabéis, misa antigua, del rito anterior al concilio Vaticano II. La verdad es que es muy inspiradora, mientras que pueda y seguiré yendo a la misa tridentina. Hoy también los hijos de Cortés y Pizarro se reúnen para rezar. Hoy he estado con una mujer que me hablaba de un sueño que había tenido, del que decía que no hubiera querido nunca despertar, porque le resultó un sueño extraordinariamente maravilloso. Y ese sueño era, que esperemos que sea premonitorio, era que veía como el mundo entero rezaba el rosario. Fijaos, sería un exorcismo a nivel mundial. Esperemos que ese sueño, que esa visión profética sea una visión profética realmente. Por eso digo que he insistido durante todo este tiempo que recebí el rosario y recebí el rosario en la calle, que la gente os vea. Porque seguro que os critican algunos, muchos, pero seguro que convertí a una o dos personas y eso se multiplica, se va multiplicando. Regalar un rosario, se titula este vídeo y así es, regalar un rosario, incluso a los agentes de la OIP de Madrid, regalarle un rosario. Algunos lo cogerán, otros nada, pero seguro que algunos os lo cogen. Seguro que sí. Regalar rosario. Hay que rezar por todo, por todo y más en estos momentos, porque sabéis que los malos no descansan. Los malos sí rezan, pero rezan en sus logias, rezan a Satanás, evidentemente. Ellos sí hacen actos de brujería, ellos sí celebran su propia liturgia, mientras que los buenos van al combate sin alma. Y eso no puede ser. No puede ser. Eso hay que cambiarlo. Y la mejor forma es el rosario, rezar el rosario. Tener en cuenta que nos enfrentamos a fuerzas ocultistas, satánicas, satánicas. Ellos realizan su hechizo, su embrujo. Nosotros tenemos nuestro hechizo, nuestro embrujo, si lo queréis llamar así, que es pues la oración, el rosario, el eucaristía. Esos son nuestros ritos para combatir a las fuerzas del mal. Así que regalad un rosario. Regalad un rosario. Que os lo vean en la calle rezar, aunque hay algunos que les molesta, algún locutor de radio por ahí que dice que nos teníamos que ir a la iglesia, a las catacumbas, porque nadie nos vea. Imaginaos si les molesta a los hijos de las tinieblas que recemos el rosario. Es una prueba de ello. Que no nos vea nadie. Que no nos vea nadie porque alguien puede copiar, claro. Y si copia a otra persona y copia a la otra y va copiando a la otra, al final pues resulta que realizamos un exorcismo. Este país lo que necesita realmente es un exorcismo. Este país apostató de Jesucristo hace tiempo y esto no está pasando precisamente por esa apostasía. La fuerza del mal, la fuerza ocultista, las locias masónicas se han hecho con el poder en España. El satanismo es el que no gobierna. Es el que no gobierna. Y esta clase de demonios solo se le expulsa con ayuno y oración. El rosario, después de la Eucaristía, es el arma más poderosa del mundo. El arma más poderosa. Así que regalad rosario. A la policía esta noche regálale un rosario. Alguno lo aceptará. ¿Quieres que te lo meta en el bolsillo con toda la parafernalia que llevan de escudo, de porra? ¿Quieres que te lo meta en el bolsillo? Que te va a ayudar. Esto te va a ayudar. A ver si un día vemos también a la policía unirse para rezar el rosario. Eso sería ya extraordinario, maravilloso. Sería el clima. Ver a la policía también unirse para rezar el rosario. Así que reza el rosario. Que la gente te vea porque no es un acto de hipocresía. Porque si estuviéramos en una sociedad religiosa, a lo mejor sí, mira, se cree mejor que nadie. Pero hoy en día vivimos en una sociedad apóstata. Entonces es un acto de valentía, un acto revolucionario. Que te vean rezar el rosario y regala un rosario. Regala un rosario. A ver si se cumple ese sueño profético de esta mujer con la que he hablado esta mañana, en que vemos a España y al mundo rezar el rosario. Expulsamos los demonios para siempre. Bueno, ya sabéis que estoy demonetizado y tiene el número de cuenta, el número de Ibizu. Si queréis que estoy realizando una buena labor informativa, pues apoye a este canal porque no es un canal oficialista. Y recordad siempre que no os preocupéis por nada porque al final la verdad no hace libre. Gracias y hasta la próxima.